La Biblioteca Pública Municipal realizó la premiación del concurso de poesía 14 de febrero en el Parque Central José Martí del municipio de Pilón. Exposiciones, cantos, danzas, poesías, presentaciones del libro fueron momentos donde primó el amor como el sentimiento más tierno y sincero entre las familias, amigos y enamorados. Con la dirección del jurado integrado por prestigiosos poetas del Grupo Sur, Alejandro Aguilar y Gustavo Ramírez, se dio a conocer los tres ganadores de este certamen que cada año promueve esta institución cultural pilonense. De camino a tus besos te prometo ser cursi, tararear a tu antojo una vieja canción, te prometo ser pura, pero no me abandones, calma mi pecho en celo. Eres amor, la infestez, alcohíri de allí profundo, eres origen del mundo, verso inquieto con la prisa, eres la vida, la sonrisa. Si un día me alejara irremediablemente, si solo quedara un soplo del aire de mi cuerpo, si el dolor de la Dios poblara nuestras mentes. Como el amor engendra la maravilla, Aidejo Berta Mayo, asesora literaria, presentó la antología poética de Amancio Domenech, poeta pilonense, ya fallecido. A su vez se hizo la convocatoria de poesía 8 de marzo en Saludo a las Mujeres y a Vilma Espínguiloa. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.